Bueno, y estamos este viernes con toda la buena energía realmente. La gente sigue participando. Acordate que si querés ganar una de las entraditas, acá las tengo para ir a verlo a Ricardo Arrejona. Mandanos ya tu nombre y tus últimos tres números de DNI, porque en un ratito vamos a estar sorteando acá en vivo. Y ya la tengo a Laura del Piano, nuestra profesora de... Ay, siempre digo profesora, pero no. Facilitadora de biodanza. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hola a todos. Qué lindo tenerte hace varios días que no nos encontrábamos porque yo viajé, porque vos viajaste, qué buenos los reencuentros. Muy lindo. Sí, la verdad que sí, lindo poder compartir nuevamente. Y hoy con un tema que no sé cómo viene, no sé cómo se aborda esto del deseo dentro de la biodanza, ¿no? El deseo y el humor. Y el humor. Ahí está, me faltó eso. Me parece reinteresante ese tema porque muchas de las actividades que hacemos en lo cotidiano tratan de realizar nuestra alegría de vivir, nuestro deseo, como algo profundo, del querer, pero muchas veces estamos en el querer. Pero, ¿cuál es ese motor que a mí me hace levantarme cada día y sentir que la acción de mi cotidiano o de mi vida o de este tiempo de la vida está realizando algo que es importante para mí? O sea, el deseo como ese motor, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué pasa con mi humor, con mi fuerza, con mi alegría, con mi sensación de realización? Si yo estoy haciendo y realizando ese deseo, obviamente que mi humor va a estar a la altura de la situación, ¿no? Pero bueno, digamos, más allá del tiempo, de este tiempo, ¿no? Bueno, son difíciles, uno se pierde un poco, pierde el norte, los referenciales cambian, ahora no sabemos qué va a pasar con la economía, ni con el país, ni qué va a pasar con los derechos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Es como que nos aturdimos también. Nos aturdimos, nos perdimos, nos embarullamos. Bueno, ¿cómo salimos de esas situaciones? Un poco el movimiento en biodanza nos va permitiendo ir encontrando caminos para desenredarnos, ¿no? Para sacar un poco el ruido de la cabeza, parar, descansar, conectar con eso, que más allá del contexto y las circunstancias hace que yo me sienta viva, que me sienta bien, que me sienta que estoy en un camino que está bueno, aunque por momentos puede haber turbulencia, tormenta, ¿no? Un poco me parecía que es interesante eso, cómo realizar nuestra vida, cómo dar los próximos pasos, ¿no? Para no estar en esas situaciones y cuando estamos, cómo salir de ahí. Claro. Qué importante eso, ¿no? Porque pensaba, decías hace un ratito, bueno, ahora con todo esto que nos atraviesa, pero siempre creo que hubieron revuelos, ¿no? En la historia, ¿no? Siempre hubieron momentos difíciles, siempre hubieron desafíos que atravesar. Creo que nunca alguien tiene realmente una vida perfecta. Bueno, a ver, nuestro organismo, como cualquier organismo vivo, y lo digo así para que quede claro, tiene una función esencial que es la capacidad de adaptación, ¿no? La capacidad de moverse con lo que se mueve, de encontrar caminos, de poder sortear los obstáculos, ¿no? Muchas veces, muchos de nosotros nos quedamos atorados en los obstáculos, en las dificultades, o apabullados, y perdiendo, como decíamos hace un ratito, a ver qué es primero, ¿no? Por momentos no sé cuáles son las prioridades, me apabullo, entonces no tengo capacidad de tomar decisiones. El no tomar decisiones también trae otras consecuencias, ¿no? Porque a veces el estado emocional se agrava. Bueno, y todo esto que parece como, qué tema, ¿no? Porque qué insoportable en este momento estar hablando de esto. Pero el tema es que estamos viviendo situaciones como estas, ¿no? Todo el tiempo hay como enfrentamientos, discusiones en este tiempo. El punto es que, como decías recién, estar vivo es estar en desafío permanente. ¿Cuáles son los recursos que tenemos para avanzar nuestra vida, para movernos con los movimientos que suceden, para adaptarnos, para encontrar más comodidad en el sentido, ¿no? De que estar cómodo, sino de estar sintiéndote que podés con las situaciones, con las circunstancias, que estás a la altura, ¿no? Muchas veces nos medimos así, ¿no? ¿Estoy a la altura de la situación o no estoy a la altura de la situación? ¿Tengo recursos, tengo herramientas, tengo conciencia, ¿no? Depende de cómo a uno le guste hablar. Estamos como en esa permanente conversación que lo que buscamos en Viodanza es que tengamos flexibilidad, resistencia, capacidad de movimiento, elasticidad, ¿no? Potencia cuando es necesario, confianza, coraje. Y que todo eso nos permite soportar esos desafíos, ¿no? Y sobre todo que nuestra estructura psíquica, nuestra manera de pensar, siempre llega tarde, ¿no? Porque en el sentido de que las cosas pasan y tenés que moverte. Y si vos te vas a tomar el tiempo para pensar, resulta que la situación pasó, quizá una oportunidad, quizá lo que tenías que hacer no lo hiciste y entonces cuando te acordaste ya es tarde. Claro. No, entonces me parece que está bueno en estos tiempos saber que nos tenemos que mover, que nos tenemos que adaptar, que tenemos muchos recursos, que tenemos amigos, aliados, tenemos ámbitos continentes que nos acompañan, ¿no? Creo que una de las enfermedades civilizatorias más grandes de nuestro tiempo es la soledad y la idea del autosoporte y la autosuficiencia, ¿no? Y eso nos... Y ahí, tomando esto último, digo, presto atención hoy en este mundo tan individualista en cuanto a que estamos todo el tiempo con las redes, con las pantallas y nos hemos dejado, nos corrimos un poco de compartir con otros, ¿no? Buscar esos espacios, como decís vos. Pensá que cuando uno conversa de manera virtual, cuando uno tiene reuniones virtuales, cuando uno está tan en relación con lo que sucede, en realidad tu sistema nervioso no sabe que eso no es real y concreto. Para tu sistema nervioso y por lo tanto con el tiempo se normaliza y vos creés que eso es lo normal y que está bien, ¿no? Entonces, que está bien, está bueno, nos mantiene comunicados, nos mantiene informados, nos mantiene cerca de lo que queremos conocer o saber, ¿no? Es como que todo está accesible. Ya se me cruzaba recién el tema de los hackeos, de las estafas, por lo que digo, estamos viviendo un tiempo bastante difícil, ¿no? Entonces, ¿dónde descansamos? ¿Dónde paramos? ¿Dónde nos damos un tiempo para, bueno, incluso hasta para volver a tomar el aliento, ¿no? Para seguir, bueno, vienen las fiestas, viene fin de año, un año nuevo que va a estar lleno de incertidumbres, ¿no? Más alegrías, menos alegrías con nuestro nuevo presidente y todo lo que va a pasar. La verdad es que viene un tiempo nuevo. Hasta ahora teníamos más o menos idea de cómo movernos. Ahora no sabemos tanto. Claro. Creíamos que sabíamos cómo era el juego o lo que se venía, pero hoy es como una página a escribir realmente. Bueno, a mí me da gracia porque siempre me preguntas, bueno, ¿y qué tiene que ver la vida danza con todo esto? Tiene que ver, porque todo lo que estamos hablando, si bien es leer la realidad, ver cómo me siento con esa realidad, cómo me muevo, todos los ejercicios de vida danza buscan que despleguemos nuestra capacidad de adaptación, nuestra capacidad de movimiento, nuestra inteligencia afectiva profunda, esa que no es del orden del pensar, pero que está ahí latente en nosotros. Es como cuando por momento uno hace un movimiento y decís, ¡guau! ¡Ah, mirá! Cuando se sorprende de sí mismo. Bueno, la vida danza lo que hace es avivar esa inteligencia, es proteger y fortalecer el humor endógeno, tener como muy a mano la certeza, la conciencia de qué es importante para mí. Y nos mantiene como conectados en eso que a veces creemos. Hoy, justo en la primera nota que hablábamos con nuestra profesora de yoga, y hablábamos de la importancia de tener esa conexión entre cuerpo, mente, espíritu, y no tener como si fueran entes diferentes, sino que todo está relacionado. Si yo pienso, haría tal cosa. Si yo siento, resulta que me movería así, pero resulta que yo tengo la intención de, o tengo la intuición de, en esa... que es parte de la vida y todos los seres humanos estamos en esa disyuntiva permanente. Bueno, la vida danza lo que hace es poner como en primer plano, como frente a vos, lo que es esencial, lo que más allá de tu manera de pensar, o tus discusiones, o tus dudas, sentís profundamente con fuerza tal que sucede, ¿no? Bien. Por ahí. Qué lindo. Bueno, y contarle a la gente porque el primer fin de semana de diciembre viene el último módulo del año. Viene el último módulo del año, estamos muy contentos, todos en la escuela, vamos a recibir a Dorotea Poc. Dorotea es argentina, prodescendiente húngaro, vive hace 25, 30 años ya casi en Canadá, es maestra de biodanza, dirigió escuelas en Canadá, también ahora está trabajando mucho y casi vive un poco en Colombia, es la traductora de todos los libros más importantes dentro del mundo de la biodanza y nos viene a visitar, es amiga de la escuela, siempre estuvo todos los años desde que existe. Va a estar en forma presencial. Va a estar en forma presencial, viene de visita, a estar con nosotros y a ofrecernos su maestría, su camino, compartir estos últimos 30 años de su vida, cómo ha sido el mundo de la biodanza y sobre todo cómo, más allá de las diferencias culturales, del idioma y por supuesto las idiosincráticas de todo el mundo, porque recorrió el mundo, visitó escuelas por todos lados, los cinco continentes, qué es lo que es común, y eso qué es común, que entonces es inherente al ser vivo, al ser humano que somos, cómo se activa, cómo se tiene potente eso al servicio de nuestra propia vida. Eso es lo que vamos a conversar y danzar ahora el fin de semana. Qué interesante, qué profundo. Sí, señora. Bueno, y esto es abierto para toda la gente. Es abierto para todo el mundo porque es una oportunidad para conocer la escuela, para conocer a Dorotea, para saber de qué se trata la biodanza, para entrar en contacto con esta comunidad que danza en nuestra ciudad, en nuestra zona, en nuestra región, porque no es solo de Corrientes, la escuela está en Santa Ana de los Huácaras, tiene ese de propia, pero bueno, vienen personas, van a venir ahora por ejemplo de Paraguay, de Uruguay, están viniendo de visita. Bien, nos venimos a un encuentro. Va a ser un encuentro muy interesante. Bueno, y esto es el primer fin de semana de diciembre. Sábado, me parece que es 2 y 3 de diciembre. Sí, 2 y 3 de diciembre. El sábado 2, desde las 10 de la mañana está en las 17 horas del día domingo, en la sede de la escuela, en Parque Le Conte, en Santa Ana, con la presencia de Dorotea y de la comunidad que está haciendo un camino ya hace un tiempo, ¿no? Bien, y para cualquier consulta que te contacten en tus redes. Sí, yo agradezco, me encanta que la gente me escriba, así que no hay problema, estoy disponible. Sí, está bueno eso de que la gente pierda el miedo de preguntar, de consultar. Mirá, hacen un montón de preguntas, me encantan preguntas insólitas, preguntas interesantes, preguntas que digo, bueno, ¿de qué será que está hablando esta persona? Porque capaz que no se... Que no te esperaba. Pero bueno, interesante entrar en un diálogo, ¿no? Seguro, totalmente. Siempre es un aprendizaje. Así mismo. Bueno, entonces, aquella persona que está interesada, ya saben que 2 y 3 de diciembre, el último módulo que se va a realizar y todos los lunes y miércoles tenés clases. Los lunes en corrientes 20, 30 horas y los miércoles en resistencia 20, 30 horas. Bien, perfecto. La invitación queda hecha para todas las personas y animarnos, animarnos a ir y danzar, pero en una danza más profunda. Sí, uno cuando lo habla parece que es guau y cuando estás ahí decís, esto nomás era así, porque es muy simple. Vivir bien no es tan complicado. Nos complicamos, ¿no? Nos damos vuelta, nos enroñamos muchas veces, seguro. Gracias. Gracias. Laura, un gusto tenerte. Nos vemos la semana que viene y nosotros nos vamos a hacer una pausa muy chiquitita y ya regresamos.